Dicen que soy el músico amor Fuera de realidad Tu beso relativo amor No lo ves No escuches más No pienses más así No te preocupes por lo que dicen los demás No te preocupes por lo que dicen los demás Calame pero Amame hasta como lo sientes Amame que te mentes Pero amame Amame Dicen que estoy medio tocado Tapi But Esa todo mi dios Del mundo no me gusta mesmo ser Solo me ve en el escenario Y no entienden que soy yo No saben lo que pienso No saben lo que siento No escuches más o no No pienses más sin amarte No te preocupes por lo que digas No sé más Te vuelve a un labio ¿Cómo estás con los dientes? Amame, amame Pero amame, amame Amame, amame Amame, amame Amame, amame Amame